¿Qué es el CTR en tus campañas de marketing online? ¿Y cómo mejorarlo? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 593. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que está alrededor de todo ello, de lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto, y pues bueno, lanzarlo al mercado y vivir de ello, de esto se trata. Ya saben, este contenido que sacamos siempre todos los días, de lunes a viernes, con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que quieran vivir de lo que los apasiona. Y hoy estamos un miércoles más, miércoles 30 de diciembre del 2020. El último miércoles de este año, bueno, espero que vayamos terminando aquellas cosas pendientes de este 2020 y que nos preparemos y planifiquemos un año 2021 sumamente exitoso, lleno de esperanza, de alegría, mucho mejor que este 2020 para muchas personas, porque pues esto depende muchísimo de nosotros, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a revisar un tema muy interesante que es el CTR. De hecho, hoy voy a dedicar el podcast a todas aquellas empresas que hoy por hoy ya le apuestan a lanzar campañas online, sea en Facebook, sea en Google, porque pues es una manera muy inteligente de llegar con tu propuesta de valor a aquel segmento de mercado que va a estar interesado en el mismo y poder conseguir ventas, de esto se trata. ¿Y por qué? ¿Por qué dedico esto? Porque como había comentado en la intro, hoy vamos a hablar de una métrica muy interesante, una de las primeras que debemos entender cuando estamos arrancando una campaña y es el CTR. Ya vamos a entrar en detalle, pero claro, antes invitarles a que visiten catiaman.com. Si tienen, este, justamente quieren lanzar campañas, pues acá nos tienen dentro de la agencia catiaman.com. Slash contactar, nos pueden contactar para hacer campañas en Facebook, en Google, para montar su desarrollo web, para manejar unas buenas social media de su web y no saben cómo hacerlo, pues acá estamos para ayudarles en cualquier tema o sugerencia también que tengan también para el podcast. Serán todos bienvenidos. Y bueno, hecha este CTA, que es súper importante, que ya vamos a ver que el CTA también es parte, que es el call to action para aquellas personas que de pronto no me han escuchado antes, que es el llamado a la acción, que es parte de poder mejorar el CTR. Pero bueno, antes de hablarles así en lenguaje codificado, vamos a entrar en materia, ¿no es cierto? Entonces, les había comentado que el CTR es una de las métricas, bueno, una métrica justamente nos ayuda a medir, que como ya habíamos hablado antes, medir es súper importante para entender cómo mejorar, cómo estamos con alguna actividad que estamos haciendo, cómo mejorarla. Y pues el CTR, cuando estamos lanzando campañas, es el primer indicador que deberíamos tomar en cuenta porque ya vamos a revisar. Pero bueno, ¿qué es el CTR? El CTR en inglés es el click through rate, que significa el porcentaje de clics que recibe un anuncio, ¿sí? Y básicamente, bueno, ya vamos a ver cómo lo utilizamos y es que cuando tú lanzas un anuncio, como te decía, puede ser en Facebook, en Google, puede ser también en Spotify, ahora también que se los puede hacer. El objetivo es que cuando alguien ve ese anuncio y le llama la atención, le da click a ese anuncio, le da click al título, a la imagen, al texto, al enlace que esté ahí y que dependiendo el anunciante puede llevarle a un tráfico fuera de esa plataforma, ya sea un sitio web, una landing page o una aplicación, en fin, dependerá. Hay muchas cosas, pero el objetivo es ese, ¿no? Los clicks que recibe el anuncio. ¿Qué conseguimos con esto? El CTR en realidad, ¿qué significa? Pues es el grado de interés que tiene la gente que revisa en el anuncio. Entonces, siendo así, deberíamos pensar que mientras más elevado es nuestro CTR, mayor atracción tiene de la gente que está revisando el anuncio, ¿no es cierto? Entonces, imagínate tú estás lanzando con tu propuesta de valor, creas un anuncio en Facebook y pues tienes que primero identificar a qué segmento vas a llegar, qué imagen, qué video o qué conjunto de imágenes vas a mostrar, cuál va a ser el copy, es decir, cómo vas a escribir, qué le vas a decir en ese texto, para que la persona que cuando está haciendo scroll en su feed, ¿no es cierto? Se detenga y se pare a ver qué está diciendo. O sea, le llame la atención. ¿Por qué? Porque la imagen, porque esa imagen que vio le llamó la atención, por lo que dijiste o lo que pusiste, también le llama la atención. Entonces, esto básicamente, ¿cómo se consigue? Pues con, ya les voy a dar algunos temas interesantes a tomar en cuenta para algunos tips importantes para mejorar el CTR, pero pues bueno, básicamente sería tener una buena creatividad, es la clave. Hacer una buena segmentación de tu nicho de mercado, esto es importante y este también, claro, un buen copy. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con copy? El texto, ¿cómo lo vas a escribir? Haces en forma de pregunta. Va a depender muchísimo del funnel que estás aplicando, o sea, que estás aplicando en tráfico frío, en templado o en caliente, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esto igual funciona como en las ventas, ¿no? No vas a ir de manera muy confianzuda con alguien que no conoces, ¿no es cierto? Entonces, si estás haciendo campañas de tráfico frío, hay ciertos copies que se llaman, bueno, esto es parte de los expertos de copywriting que aplican, digamos que texto persuasivo, texto que llame al interés y hay ciertas técnicas que también en algún momento las podremos sacar. Pero en todo caso, ¿cómo se calcula este CTR? Bueno, esta métrica, como les decía, se calcula dividiendo los clics en el enlace o los clics en el anuncio para las impresiones. Y pues, bueno, vamos a decir, ¿qué es el clic en el enlace? Bueno, los clics es el número de clics que las personas dieron cuando vieron el anuncio y les llevó a algunos destinos especificados por el anunciante que pueden estar dentro o fuera de la plataforma en la que se anuncia. En este caso, digamos que es Facebook, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo justo para tus campañas de Facebook. Esa sería la una medida, ¿no es cierto? Y la otra medida sería las impresiones, el número de veces que tus anuncios aparecieron en pantalla, ¿ya? Entonces, en las impresiones viene este texto, o más bien este nombre de la métrica de las impresiones, viene de la época offset, es decir, impresa, cuando los periódicos imprimían tantos ejemplares o revistas, ¿no es cierto?, de forma física, pues de este mismo concepto se maneja el mundo digital. Es decir, las veces en que Facebook imprime el anuncio para que alguien lo vea, ¿no es cierto? Entonces, mientras más clics tenga ese anuncio, quiere decir que justamente el CTR va a ser más alto y por ende esto va a ayudar a que haya más interacción, que llama la atención. Por eso decimos que las claves para mejorar este CTR es una buena creatividad, pero antes de la creatividad, que esto es importantísimo, es decir, la imagen tiene que ser una imagen que pegue un video de unos 5 hasta 15 segundos, súper impactante, en la que llame la atención con lo que quieras hacer, que de hecho habíamos visto en días anteriores sobre las tendencias, ¿no es cierto?, y los videos cortos son los que, claro, llaman la atención, son los que vienen en tendencia, y que el copy esté de acuerdo al tipo de funnel de ventas en el que estás, ¿no es cierto? Esto es muy clave. Así que, pues bueno, les dejo esta información, espero que haya sido de su agrado, así que cuando quieran lanzar campañas online, y es en Facebook, en Google, sobre todo en estas dos grandes plataformas, utilices estas opciones, estos tips para mejorar y que al inicio arranques midiendo el CTR. Que hay más métricas, sí, hay un montón. He querido arrancar con este y poco a poco iremos sacando más análisis de otras métricas, pero que esta valió mucho la pena hablarlo el día de hoy. Y pues, este, nada, nuevamente darles las gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video, en YouTube, por alguien que quiera estar ahí. Por favor, si a alguien le interesa esto, o sabe de alguien que le interesa, compartan el podcast, me ayudará muchísimo saber también que les interesa, sus recomendaciones son súper válidas dentro de catamán.com.es, contactar, lo pueden hacer. Así que nada, solo darles las gracias nuevamente, que tengan un bendecido miércoles, y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau. 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 Chau.